Gracias compañeros, muy buenos días. Así es, y es que a pesar de las constantes denuncias y de los casos que han salido a la luz durante los últimos días a través de las redes sociales, el proyecto de ley contra el maltrato animal continúa estancado en la Asamblea Legislativa. Esto ha generado todo un movimiento a través de las redes sociales para exigir la aprobación de esta ley. Veamos los detalles en la siguiente información. Estas imágenes se volvieron virales esta semana y desataron la molestia de ciudadanos y defensores de derechos de los animales. Justamente en la web se denunció a una funcionaria de un kinder privado en Esparza, quien es señalada como responsable de dejar morir de hambre a la perrita diva. También en redes sociales se denunció la muerte a machetazos de este otro animalito. Los ejemplos abundan y mientras esto ocurre, la ley contra el maltrato animal sigue estancada en la Asamblea, a pesar de las promesas de campaña de Luis Guillermo Solís. A través de Facebook, Luisa Salas nos dijo. La ley de maltrato animal es otra de las promesas sin cumplir del presidente, a pesar de que es un grave problema social. Quien agrede a un animal no puede ser buena persona. Por su parte, Alejandro Martínez nos comentó. Cada día se presentan mínimo 20 denuncias por maltrato. Penas más fuertes, multas y trabajo comunal es lo que exigimos que se cumpla contra los que ejercen la crueldad, contra los animales. Todo esto generó un movimiento al que muchos se han unido bajo el hashtag No al maltrato animal, donde se critica la poca acción del gobierno. En realidad, hoy por hoy es importantísimo el compartir las redes sociales. Es una herramienta muy, muy, muy importante porque así nosotros podemos compartir los casos de maltrato, los casos de abandono. Algunos defensores de los animales nos compartieron estas imágenes. Karen Mora nos hizo llegar esta fotografía con un mensaje. Leonardo Solera compartió la foto de Hadar, un perrito rescatado que busca un hogar. José de C.P. nos envió esta fotografía de su mascota. Y Marco Díaz nos cuenta que su perrito Lince es su mejor amigo a pesar de que fue maltratado antes de que él lo adoptara. Los activistas insisten en el importante papel de las redes sociales para denunciar. La muerte de Diva no solo conmocionó al país, sino que hizo reaccionar a los vecinos de Esparza, quienes ahora organizan una marcha para el próximo domingo. Su intención es poner fin a esta brutal realidad. Y bien, es que además de este movimiento que se espera que se realice durante el fin de semana, el próximo 10 de mayo también se llevará a cabo la séptima marcha contra el maltrato animal, con el fin de exigir mayores acciones al gobierno. Será a partir de las 10 de la mañana y tendrá un recorrido que va desde el Parque Central hasta el Parque de la Democracia. Una actividad a la que está abierta para que participen todos aquellos que quieran formar parte de esta causa. Bien, por el momento eso es todo. Ustedes compañeros tienen más noticias y mejor información de hoy en la mañana.